La semana pasada analizamos KeishaBank y decíamos de él que técnicamente era el único banco con el que se podía dormir a pierna suelta. Y lo decíamos sobre todo porque estaba aguantando muy bien la corrección del sector, que lo es a nivel europeo, no es exclusivo de nuestro país. Por lo demás, todo es igual, con la diferencia de que este martes el título conseguía superar la resistencia intermedia que presenta los 4 euros, ahora soporte. Llegados a este punto, solo acabo de esperar a ver cómo se comporta en la importante zona de resistencia que presenta la parte alta del movimiento lateral en los 4,30 4,35 euros. Por encima de esta se colocaría en subida libre absoluta y no hay mayor señal de fortaleza que esta.